La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. La obediencia y el servicio son características de quien ofrece su vida al Señor, de quien ofrece la vida a Dios. Hemos escuchado durante estos días las indicaciones que Jesús da a los enviados, a los misioneros, a los discípulos. Y Jesús es que también se entiende como un enviado de Dios, como un mensajero de Dios Padre para desde su misericordia mostrar el rostro de paternidad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por eso en el Evangelio escuchamos cuando precisamente está prestando un servicio, dice el Evangelio que mientras lavaba los pies a sus discípulos les dijo, El servidor no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Recordando de esta manera que Él es enviado de Dios, que siendo Dios nos da su amor y cumple la misión de Dios Padre, para que nosotros también desde nuestro servicio y obediencia, en nuestro apostolado, en nuestro ministerio, en nuestra vida como bautizado, podamos obedecer y servir. Obedecemos y servimos a Dios cuando cumplimos su voluntad. Obedecemos y servimos a Dios cuando cumplimos el mandato de la evangelización, cuando proclamamos y vivimos el amor del Evangelio. Y es que el fruto de la evangelización, el fruto del anuncio de este Evangelio, y entender de que no somos nosotros, sino que es Dios el gran mensaje, sino que es Dios el verdadero amor, y nosotros somos simples instrumentos, entendemos también cuando Jesús en el Evangelio nos dice, El que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es decir, recibe el amor de Dios Padre. Pues preparemos nuestro corazón para que iluminados por Dios seamos instrumentos, que comuniquemos el amor de Dios, y para que también recibamos ese amor de Dios, sabiendo que recibimos el amor de Dios Padre. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.